La tapa, la tapa es mía. Y lo perdí todo, aunque aseguré la casa, pero el huracán fue demasiado fuerte. Y pues ya como todos saben, no tenemos agua, no tenemos luz, la gasolina es un caos. Aquí el que no tiene depresión le dan, y definitivamente porque esto es deprimente, ¿entiendes? Y aquí lo que pedimos es que nos ayuden lo más antes posible porque estamos atrás y nos avanzamos, ¿entiendes? Lo que queremos es ayuda, una ayuda que nos den provisional, es algo para levantarnos poco a poco todo el mundo.